¡Suscríbete al canal! 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 más informales o nosotros de repente nos ponemos a conversar también de cosas de trabajo y todo eso. Y obviamente toda empresa tiene un área de administración y nosotros tenemos la nuestra propia. Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que administración es un área fundamental para que nuestro negocio funcione como corresponde. Y por lo mismo administración es el equipo que más ha ido creciendo en el último tiempo. Bueno, pintamos también de color verde porque esta sala particularmente da con una orientación oriente y además el calor es sufocante. Sí, es por lo mismo que necesitamos tener que refrescar el ambiente para que se sienta mucho más descuento. Por este otro lado tenemos una pizarra donde nosotros vamos notando todas las proyecciones que tenemos de proyectos a tres meses. Así vamos proyectando todo lo que se viene. Montaje, clientes nuevos que entran, que salen. Exacto. Porque se dan cuenta que tenemos mucho colorido, pero es porque tenemos muchos clientes. Y este lugar es mi favorito de toda la oficina. En la sala de reuniones nos jugamos con esta silla rosada. Que yo la amo en verdad. Yo tenía mis miedos porque pensé que podía ser muy sucia. La verdad en este caso yo a alto me lo convencí que teníamos que tener una silla rosada. Nosotros somos muy rosados y por qué no en nuestra sala de reuniones poner algo de nuestro toque y a nosotros nos gusta la mesa redonda ya que la cosa sea lo más horizontal posible así que aquí no hay nadie en la cabecera. Todo igual. Todo igual. Así que consideramos una mesa bien grande de un metro cincuenta que permite acomodar a ocho personas perfectamente. Perfectamente. Ahora, yo lo que más destaco acá es el papel mural que por lo demás también creo que le da carácter al espacio. Y estas molduras que lo habíamos hablado en videos anteriores también le dan esta técnica que nosotros queríamos utilizar bastante hace mucho tiempo y no lo habíamos podido hacer obviamente sí en nuestra oficina. Sí. Oye, y hay algo que es muy funcional es el televisor. Y acá nosotros dejamos todo cableado por dentro de la pared para que no se vea ningún cable, nada colgando porque nada más ordinario nada más amiga que tener el cable colgando. Aquí nada. Cero. De hecho, todo se maneja aquí con este Apple TV. Y acompañanos por acá para que puedan ver la cosa. No, para, 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 para. Esto lo dejaremos para el próximo capítulo. A toda la razón. Así que si quieren ver más contenido sobre la oficina del blog, quédense atentos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!